Actualmente estamos viviendo en una pandemia que es causada por un virus del tipo coronavirus, el cual lo podemos encontrar en la naturaleza como también en objetos. En este caso les contaré sobre su origen, causas y consecuencias del virus SARS-CoV-2 en aguas hervidas. Esta enfermedad se encuentra en plena investigación, estudiando su biología como también el mecanismo de acción. A nivel nacional, científicos como virólogos y microbiólogos se encuentran estudiando este virus en las plantas de tratamiento de aguas, evidenciando que existe una correlación entre el aumento de casos y la mayor carga viral en las muestras de agua. Es importante mencionar que existen muchos otros virus, pero se habla menos de ellos. El virus está presente en nuestro ambiente. Es importante, cuando alguien se contagia por vía aérea, es decir, el virus entra por las mucosas, es capaz de entrar a tu sistema sanguíneo y luego al sistema digestivo, pudiendo estar presente en tus deposiciones. El virus no se degrada en el organismo, solo se reproduce. Luego es eliminado en las deposiciones en donde el virus aún mantiene su capacidad infectiva. Es más complicado de lo que parece. Las aguas hervidas son conducidas a través de los colectores de alcantarillado, llegando a cámaras en donde se unen a otros colectores. Esta unión se puede visualizar en las tapas que se ven en las calles. Luego, el agua es conducida gravitacionalmente a las plantas elevadoras de aguas hervidas, las que la van a impulsar hacia la planta de tratamiento. A veces, antes de llegar a la planta elevadora o en la misma, pueden ocurrir derrames, rebases u obstrucciones, generando vertimientos de las aguas en el ambiente. Esta agua liberada no posee tratamiento. El agua vertida, al tomar contacto con el ambiente, ya sea por tierra o agua, produce contaminación microbiológica, generando un foco infeccioso que puede contagiar a la comunidad y animales domésticos. Por ejemplo, en Talcahuano, las aguas hervidas se impulsan desde las plantas elevadoras que se encuentran en la misma ciudad hasta la comuna de Hualpén. Allí, el agua es tratada para abatir la materia orgánica. Este tratamiento favorece la reducción del virus, perdiendo su infectividad, quedando solo trazas de ARN viral, los cuales son liberados al río por la descarga del agua tratada. Finalmente, hago un llamado a cuidarse, especialmente evitar el contacto directo o indirecto con las aguas hervías.